Muy buenas, venga, vamos a grabar cómo se hace una papilla de carga, a mi estilo, ¿vale? Papilla de carga para carreras o entrenos largos, ¿vale? O tiradas a partir de dos horas, es cuando ya, digamos, rinde, ¿vale? Para una hora, pues, no es necesaria, ¿no? Que no para dos horas, dos horas y pico, ya empieza a estar bien, ¿vale? Venga, vamos a ver si enfocamos un poquito yo todo lo que tenemos aquí y os voy a explicarlo. A ver, bueno, sí, mira. A ver. Materiales que necesitamos, necesitamos papilla de cereales sin gluten, ahora lo veréis, ¿vale? Es que no puedo enfocar para abajo, ¿vale? Harina de arena integral de molina propia, que es en polvo, harina de arena en polvo, que es la que le da un poquito como la carga, ¿vale? Azúcar moreno integral de caña, ¿vale? Que es el negro, ahora lo iréis viendo todo. Y lo que es yogures, tengo ya preparado ya un yogur y otro yogur natural, no azucarado ni nada, yogur normal, ¿vale? Ya está nuestra vasculita. A ver, si lo estoy manejando al revés. Nuestro cuenco y ya está. Vamos, lo primero que vamos a hacer es tarrar el cuenco. 522 gramos, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer es tararlo para que lo tengamos todo descontado cero, ¿vale? Y ya está. Ahora ya empezamos a grabar. ¡Oh, no me veo en pantalla! Bueno, yo creo que está da igual. No veo la pantalla. Vamos a ver si aquí se ve. Desde aquí yo creo que más o menos lo va a... Lo va a captar, yo creo que lo va a captar bastante bien, ¿vale? Todo. Tienes que mirar el peso. Yo creo que se ve. Vamos a ponerlo aquí. Ahí. Yo creo que aquí... Vamos a tenerlo. Ahí, venga. Vamos con el tema. He cerrado el ángulo. Entonces, bueno, lo primero que le vamos a meter es dos yogures. Cada yogur son 125 gramos, ¿vale? No lo hago con leche. 120, ¿eh? Si os fijáis, ha quedado por ciento esto. Lo vamos a poner fuera. Ha quedado por 120 gramos. Ahí. Venga, metemos el otro. 240. Son de 125 gramos cada yogur. Con leche no queda igual, ¿eh? Con leche no queda igual. Ya digo que como queda bien es con yogur. Vale, y ahora le vamos a meter lo que es la papilla de cereales, ¿vale? Papilla de cereales, en este caso, sin gluten. Yo le pongo como dos cucharadas aproximadamente, ¿vale? A ver si yo creo que se aprecia. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner esto para acá. Si siguen los pesos bien, vale, vale. Venga, estábamos peso. Porque me da miedo, he cerrado tanto el ángulo que me da miedo que no veáis lo que pesa. Vale, vamos a echarle un par de cucharadas. De la papilla, ¿vale? Que es hidrato de carbono, básicamente. 10. Y otra. En total son 20 gramos, más o menos. Vale, 22 gramos. Vamos a quitarle una miseria para que quede justo los 20 gramos, más o menos. 20 gramos, ¿vale? Ya está. Vale, esto lo tenemos. Nos vamos con la, con lo que le da, digamos, el cuerpo, que es la avena. Te agarramos a cero. Hemos echado 20 de papilla de cereales de niño pequeño, ¿vale? Y ahora le echamos, de ahí en la avena, una cucharada. Más o menos será unos 15 gramos, ¿eh? Es así. Aquí veis cómo es. Es en polvo, ¿eh? No es de aquella en... No es de aquella chafada. Es en polvo. Ya triturada, integral, ¿eh? Pero bueno, es la que yo uso. Podéis usarla que os dé la gana, claro. Pero vale, está. Bueno, mira, al final ha pesado un poquito más. Va, da igual. 17 gramos. Con unos 15 gramos, 20 gramos, está bien. Depende de lo que os guste. Y ahora le ponemos... El azúcar integral de caña, ¿vale? No le pongo azúcar blanco, no me gusta el azúcar blanco, ¿vale? No gasto. Antes a veces tenía alguna bolsita de esas de emergencia, pero ahora ya no. Y esto le metemos unas dos cucharadas, ¿vale? Unas dos cucharadas. Sí, porque diréis, ah, es mucho. Bueno, cuando lo probéis ya veréis que necesitaré dos cucharadas. Vale, una... 20 gramos. Y otra... 20 gramos. 39. Al final, 40 gramos, más o menos. ¿Vale? Bueno, yo creo que se aprecia como queda. Ahora lo vamos a mover ya. A una mano. Vamos a ver cómo nos apañamos a una mano. A una mano no es lo suyo. Pero lo que quiero es que veáis cómo queda. Bien desde... Un poco desde arriba. Ahí. Bueno, pues ya está, ¿vale? Esto lo movéis bien. Si lo movéis bien, os quedará como... Os quedará además como esponjoso. Ahora no está todavía. Pero si le dais bastante, quedará como espumita un poquito, ¿vale? Como un poco espumita. Está muy bueno. Está muy bueno. Realmente es bueno. No sienta pesado. Con leche se entraría más pesado. Pero si usáis yogur de natural, de soja, el que gastéis vosotros, pero tipo es más... Yo en principio creo que es mejor natural. Sin azúcar ni nada, ¿vale? Pues ya veréis que os sienta súper bien. No os va... Espera, ya me voy a poner yo para acá. A ver. Vale. Veréis que os sienta súper bien. Que no os pide agua después. Nos dice, hostia, es que luego no tose. Que tengo que ir al baño corriendo. Pues no, no te pasa. Ni tienes que ir al baño corriendo. Ni te da sed. Nada. O sea, perfecto, ¿vale? Así que ya está. Vamos a ir. Ya calcularé cuánto es de cantidad de hidratos, calorías y tal. Pero bueno. Contar que son 20 gramos de papilla de cereales. Sin gluten. En este caso de niños. Siempre de niños la papilla. Me chiqui. Y siempre tiene que estar por aquí. No me puedo abandonar. Y 15 gramos de avena en polvo. Harina de avena en polvo. Y 40 gramos. Pero si no queréis ponerle nada, no le pongáis nada, ¿eh? De azúcar de carne integral. Si no queréis, pues no le pongáis nada. Y dos yogures, que son 125 gramos cada yogur. Yogures naturales, ¿vale? Y ya está. Y sale bastante buena. Eso se come aproximadamente una hora y media. Aproximadamente una hora y media antes de salir a entrenar, ¿vale? O la carrera, para que tengáis. Hora y media. Más o menos es su punto óptimo. Pero si la haces una hora antes, también la puedes hacer. Pero si quieres ir realmente limpio de digestión, una hora es un poco justo, ¿vale? Y si ya te la cogen dos horas, entonces ya te falta. Si tú te la cogen dos horas antes de la carrera o tal, tienes que... O sea, no es que vaya mal. Tú te la puedes tomar tres horas antes de la carrera. Yo en las carreras me las tomo, o a lo mejor, dos horas o tres horas antes. Porque tengo que luego ir con el coche a la carrera. Pero luego tengo que darle otro apunte de otra cosa. O otro poco de papilla. O otro poco de macarrones. O otro poco de pan con un poquito de margarina y un poco de membrillo. Lo que quiero decir es que se te acaba el chute, digamos, de la carga aproximadamente a las dos horas. Lo que es... Que ya notas como que necesitas echarle algo nuevo, ¿no? Entonces ya digo, lo ideal, una hora y media, más o menos antes. Una hora y cuarto, entre una hora y media, una hora y cuarto, una hora y tres cuartos. Antes de la competición es el punto ideal, a mi parecer, que es cuando te da el... Que da en su punto. Que no tienes digestión y todavía te sirve como caloría, ¿vale? Si te la tomas, ya digo, tres horas antes, pues se te acabo ya. Ahora vas a correr dentro de tres barras, se te acabo. Tienes que meterle otra cosa para ir más. Venga, nos dejamos aquí. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!